Puerto Ricura Dime mujer, dime si me engañas ¿Por qué si yo no te hice daño? Vive una vez, si tienes otro amor Sin ti yo no viviré Sin ti yo no viviré Ojalá que todo te vaya bien Ojalá que encuentres otro querer Tú que conmigo no encontraste felicidad Que seas feliz, te buscaré otro camino Pisa con Puerto Ricura Música Dime mujer, dime si me engañas ¿Por qué si yo no te hice daño? Vive una vez, si tienes otro amor Sin ti yo no viviré Sin ti yo no viviré Ojalá que todo te vaya bien Ojalá que encuentres otro querer Ya que conmigo no encontraste felicidad Que seas feliz, yo buscaré otro camino Música 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 Música